¿No querés arrancar sobre mi cola y poco a poco empezar a darnos un consejo? Sí, que no. De una el toque. Ya, de una. Ojo, okra surca sacro. Me sirve un montón este time, me sirve. Che, bueno, tenemos que poner el sombrerito este de la bolsita de carro. Es verdad. Nelson, bienvenido al canal de Twitch. Un beso gigante, gracias por seguir a Toxilandia en todo sentido. ¿Revendí? No. No, no valía nada encima este. Estaba re cagado de hambre. Ahí me fijo, ahí me fijo. No me apure, que me pongo nervioso. Alert box. Está todo activo, cabezón. A ver, lo puedo activar desde acá. Erade event. Que ahora regalan las gracias de fuerza. ¿Ves que está activo, gordo? ¿Y ese pajarito que tiene locro? ¿Está cheto? Está activo. El pajarito que tiene... No, lo tengo todo desactivado ya, ¿sabes? El pajarito es un pajarote, ¿no? Ah, no. Ah, el bichito ese. Ah, sí, es un... Saludos, Stark. Oh, eso. Dejo de ir... De... De ir a impedir... Toma, cuatro P.A. Me dijo el Edu, ya dejé de atacar porque se la reviven. Me dijo algo así. Y tipo, pobre el Edu. ¿Qué? ¿En perco? Sí. Sí, nada mal. Se la reviven. Unas basuras que se la viven, boludo. Ya le quitaron P.A. A mi... No, ¿no que había vendido esa mierda? ¿Vos sabés que acabo de ver una jugada? La volvió a comprar. Vos sabés que acabo de ver una jugada. Uy, yo también. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Sabía? Lo mal es que tiene prismadita, ¿no? Pero bueno. Si no lo mueven de ahí, lo cojo. Qué rico. Qué rico. Qué placer, Kenny. ¡Ve! ¡Mano! ¡Lortiga! ¡Bienvenido! A Twitch Talksindangia. Se agradece un montón. Bienvenido. Gracias por seguir. Ah, el Sacro debería pegarle una adversión o algo. ¡Bailor! Bienvenido. Nuevo seguidor. Se agradece un montón. Y a lo mejor no la vio. Si no la vio, estamos todos felices. Sí, sí. Oh, ahí la espada. Ahí la espada. ¡Ahí la espada! ¿Te imaginas que la pone ahí medio random? Creo que la deja ahí, ¿eh? Y probable que la deje buena. Yo mato la baliza, ¿no? Y me tapa, claro. Bueno, pero le podés matar también la espada. Pero no tengo pedazo suficiente para hacer todo lo que queremos después. Ah, listo. No, entonces... Bueno, no sé. O sea, cargá, cargá, obviamente. Pero no sé si tendré que matar la espada o hacer otra cosa. O sea, la de la espada mato. Sí, llegase todo. La pongo ahí para que no puedan aprovecharla o no. Y que tampoco te pueden matar. ¿Cuánto le bajé? Uy, le dolió, ¿eh? Se te siento mal lo de la scuba. Violencia. Violencia. Vamos a ver un saludo, parcero. Mel Baylor. Bienvenido. Un beso para vos. Gracias por comentar, papi. ¿Cómo estás? Bienvenido al directete de Twitch. Se agradece. Se agradece un montón. Está muy fuerte la música. ¿La música está bien, gente? En el Twitch, por favor. ¿Me pueden avisar? No quiero que esté muy fuerte la música y después... Vamos a estar quitando activo para terminar... Duple. Gordo, mi saludo. Arle. Saludito, mi baby. Me sirve cuando bosteo la torreta, bro. Estoy re gracioso. No sé, la verdad voy a ir subiendo. ¿Por qué no desactivas las animaciones así a más tiempo? Es que queda más feo el juego si desactivas las animaciones. Literal. ¿Está perfecto? Gracias. Gracias. ¿Te dejo el conejo para marea o algo? Sí. Una marea ahí arriba, diagonal. ¿Cómo piensa el Bruno? Piensa todo, me sirve. Soy inteligente, soy inteligente. Ah, bueno. Sí, sí, vas a estar por ahí, sí. ¿Y si estás mirando el stream? ¿Te imaginás ahí? No, es lo bueno de Twitch, porque acá poca gente sabe que ahora estoy acá y no creo que se tiren a hacer esto. ¿Pero tenés un toque de delay o algo? Ah, igual no sirve. Tres segundos. Sirve. Nah, en este juego no sirve. Ya. El humilde po... ¿Qué pasó? ¿Está el humilde? Ojo, que acá me puedo comer algo, ¿eh? Y no una verga, precisamente. Ojalá, pero no. ¿Cómo así que nuevo en Twitch? ¿De dónde vienes? O sea, nuevo en subir contenido de Twitch. Pero en YouTube ya tengo mucho... ¡Ah, qué pasó! ¡Eh, amigo! ¡Pará! Preguntale cómo está. Sergio, bienvenido. Invítale un cafecito. Gracias por seguir. Y todavía tiene más pedalas. No, setecientos lo dejaste, boludo. Amigo. Que no te maten, ¿eh? Lo único que le pido. Gracias por seguir, papi. Bienvenido. No, a la verga no te he mirado en YouTube. ¿Cómo qué? ¿Cómo llegan a este canal? No me puedes dar asistencia. ¡Qué bella! No, no puedo. ¿Cómo que no? ¿Por portales? No, no puedo. No sirve. No puedo. Igual creo que tenés que sacar el conejo. Sí, efectivamente. No, tengo que hacer marea, ¿vale? No me da a creer lo que pasó. ¿Qué pasó, pa? Me hizo un marea de asistencia. Me hizo un pobrecito de crema y pensaba en vos. ¿Dea? Matás, ¿no? ¿Alsacro? Hago las dos, papá. Yo salgo y mato. Vení, bebé. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿No lo sabías? No lo mato, pero te lo dejo la Nico. ¿Pero no tendría que haber pasado un portal? No. Porque acordé que hay otros portales. ¿Y el Nico qué onda, che? Sí, el Nico está por ahí. Está chill el Nico por ahí. Llegué acá porque me la pasó buscando el stream de Dofos. ¡Opa, mano! ¡Opa! Viene ahí, ¿eh? Viene ahí, pa. Cagándote la vida. ¡Opa, hay otros portales! Esperá, emociona. Apenas el primer día de Twitch y tiene más seguidores que el tal star de YouTube. Basura. No, qué basura. Esperá, preguntame cómo es todo igual. No, no. Chicos, yo estoy comiendo. Yo veo la de pegarle a este gato por portales, ¿no? Primero el sacro muerto. Matalo vos, papi. ¿Qué onda el tema de la fusión de servidores? ¿Cómo viene eso, pa? Ni idea, pa. No dijeron nada. Se me hace que sí, pa. Ni idea, pa. Yo no leo esas noticias. Che, ojo con eso. Qué lejos. Ojo con eso portales, pa. Carta de CC, ¿no? No voy a tirar esto porque tengo miedo. Yo juego en... Sí, mal. Yo juego en retro. ¿Jugás en retro? ¿Qué onda retro? ¿Está activo? ¿Hay gente? ¿No hay gente? El ojo retro está activo. No hay gente, bro. Pero... Es el típico team asco de farmeo. Claro. De antes. Como que... Es sobrinero, camas a full, 17 exos. O sea, tenés un montón de PA. Es horrible. Sí, sí. Aunque la vez que tengo 1.29, pero retro y fue. Lo bueno es eso de que si la gente hay, hay diversión. Hay peleas. Hay PvP, me imagino. Hay PvP, sí. O sea, pero... A medio que... Los portales abiertos. Es retroceder 30 años con el PvP eso. Sí, totalmente. Y ahora que bañan más gente, es verdad. Ahora que bañan más gente, es más divertido. Sí. Lo bueno, que bañan gente, se pone divertido. Boone es monocuenta. Guiño, guiño. Aplicaciones X. Hay monocuenta en las bolas. Sí, olvídate. Olvídate. Uy, si no toco los portales, le doy un abordaje a Locke y lo abro. Lo sigo abriendo. Ya no. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video de canal de YouTube. Yo soy Maxway, comentando. ¿Ve? Qué rico. Partime ese gato. En realidad... No, vete. No, marea o no? Marea. Pero me hacés gastar un PA extra. No, porque hacés marea y tenés después para el coso a Locke. De acá tenés a Locke. Lo guardás. Ah, guau. Te lo reviví. Scooby. ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? Boom. Me moví mal. Amigo. Me moví mal. Que mete a ver. Ser Minutor. Me suena. Boludo, ¿qué pasó ahí? Ni él se lo creyó. Que lo define un team autowin. En realidad estamos chill, pero bueno. Es que yo soy el autowin realmente, Boron. No, el autowin es el... Bueno, te termino peando sin portar. No, no lo necesito. Ay, lo llevo, pero yo me llevo. No lo necesito. Es como el... Ahí se la atrapa esta autowin. La gente volvió a ver, la adrenalina está vacía. Bueno, al menos. Tipo, hay gente, se puede jugar. Si hay lag, bueno. Ahí va, ¿no? Típico. Pero es jugable, es divertido. Hay gente, está activo. Está bien, está bien. Es nostálgico realmente. Sí, más que nada es nostálgico. A mí nunca me... A mí nunca me gustó, sinceramente, el retro. No, el 1.29. La otra de estos nojos es el tema de los... De la versatilidad que tenés en el 2.0 para jugar con el mouse, con el puntero, y ahí no. Eso es algo que me... Por turnos es como que mega re complicado. Históricamente. Si, por la cuenta hay pocos full exos. Sí, me imagino. ¿Quién te dijo que no cuentas pocos full exos? O sea, hay pocos... Chabones con 118 PA, cosas así. No, no, hay, hay. Hay gente. A ver, hay, obviamente. Hay el típico vivido y en la concha de su madre. ¿Cómo le gusta el pibe? Ay, me equivoqué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo que ellos se regalaron, ¿eh? A la matanza. O sea, nosotros estamos chila abajo cargando cositas. Ellos se regalaron, ¿no? No, hay discusión en eso, ¿no? Gracias, por favor. Dice que sí. Ve. Me gusta ese time, ¿eh? Me gusta lo que veo. ¿Vos qué decís, Gonzalito? ¿Va o no va? Va, va. Va, va. Va que va. Boludo. ¿Qué tonto sería que yo, por ejemplo, el otro día me ponga a hacer una cosa tóxica? Y agarro y hago esto. Me pongo a pegarle a mi compañero en mazmorra, ¿viste? Porque el chabón mata a su pejota mula. Le digo, hey, loco. Porque yo soy panda. Eh, loco, pará. Eh, loco, pará. Eh, loco, pará. ¿Qué matá al panda nivel 27? Gato, le digo, ¿viste? Le empiezo a pegar, le empiezo a pegar. Y con la Eni le pego con la varita. ¿Qué puedo hacer? El pelotudo tira los hechizos de fuego. Y lo cura full, ¿no? Digo, no. No, no, no. A mí, a mí me ponte. No, contra este panda tanque. Vamos a ponerle una sana, una cena en todo el combate. ¿Qué pasa con el Hilmo Chang? Mal. Leyenda. Errem, Eni, Panda. Corre porque ese te lleva. Corre para abajo, corre para abajo. Ojo donde te pones, eh. Ponete a la derecha. Cuerpo a cuerpo al cela. Porque si no te pega el hechizo de Indica y ya vengo. Me están llamando. Creo que la puerta. Domingo. Dale. Uy, casi tiró todo, boludo. ¿Matará al hipermago? Estoy jugando yo, chicos, coliseos. A ver, estoy practicando. Somos 34 viendo. Oh, está la L.A. de Team Fights. ¿De al? ¿Qué pasa con el tanque acá? Daría para una sana. ¿Cómo? No, no, que el panda se vino acá. Uy, qué hijo de puta, boludo. Me comió una banda la palabra de vuelo. Unas pijas se columpiaban. Espero que venga mi jugula. Dos pijas negrosas se columpiaban. ¿Y este panda? Sobre la pija. ¿Y este panda? ¿Y este panda? Eh, pues estaría para encerrarlo, eh. ¿Panda tanque lo tirás ahí, boludo? Se quiso hacer la gran... Me agarro, me doy todo y lo saco, boludo. Es el Incubo, es el Incubo, porfa. No, ¿qué me tiene el Incubo? ¿Traélo, boludo? Está regalado. No, pero está en tranca. Tira las resectciones. Pero, boludo, lo matás en dos turnos. Ahí. ¿Te pegó a vos para darte daño de púrpura? Ah, sí, no tengo púrpura. ¡No te alejés! ¿Qué peludo? No te vendás así. ¿A mí me decís? No, a mí. ¿Qué le pasa? ¿En qué zona se puede usar este team de OCR? Ni idea. Para emoción, activando el chat, que escriban gente, repudiendo a Darío en la concha de su madre, joda. ¿Cómo que activo el chat para qué? Decime vos. Estoy en rata negra y un ratón empujó al team y le bajó 3400 de envidia con sus propias bombas. ¡Pobre chabón! El panda sí... ¿Qué hace acá, boludo? ¿Lo podés hechizar? No, ¿para qué? Para quitarle el panda, bro. No, no tengo. Basura. Bien. Y corre. Corre, 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 corre. Te lo ponete acá. ¿Le diste daño a esa torre? ¿Tá? Sí. No, no. Ponete donde te dije. ¿Dónde te dije? ¿Y ahí? No, yo no te indiqué eso. Ah, el chiqui portable. Porque ahí te mete el hechizo de Inte y se la deja más fácil. No, no. Si chiqui portable dice ahí... El panda quiere chela y no es de bambú. Amigo. No, rejugada. Este sí sabe, eh. Vean. Este sabe. Estabilización. ¿Se llevan al cela? ¿A mí? Concha. Se llevan al youtuber. ¿Me tira por portal? Lol. No, porque está estabilizado. Como si no tenemos un Zeratron, ¿no? ¿Va a tapar? Sí. Che, pará. Pero un neni no me va a hacer nada. Che, gordis. Decime. Vámonos. ¿Yo? No le iba a decir que me deje portales como para volver. Pero si haces eso no me quejo. Ah, bueno. Qué jugador. Esto, el gonzal. ¿Por qué todos los Zeratrop que se llaman portal o portal, tipo, te ayudan bastante? ¿Por qué todos los Zeratrop se ponen portal? No sé. Sí, ¿por qué todos los Zeratrop se ponen portal? Ahora voy a meter y curar a ese panda que hay mucho tanque, tanque. Pero vamos a ver cuánto aguanta. ¿Lo encierro? Cerrás la bolsa. No, que no tengo que ver salir así. No sabes cómo lo encierro, bro. Le voy a tirar una sana. Le voy a tirar una sana. Me mató. Le tiro a sana y si... ¿Cómo es esto? ¿Y si la mata la SRAM le colocas una voz? Sí, sí, sí. ¡Braso! Usted es diabólico, señor Starks. No me quiero oír, señor Starks. ¡Jerbys! Sí, señor. ¡El Ola Morcilla! ¡Y una super chota de grone! Torpedito. No tengo torpedito. Trauco de Pernambuco. El panda quiere chele y ese bambú... ¡Zape! ¡Zape! Acá. Este panda la va a pasar mal, ¿eh? Y ahí se va a quedar si no le matan la sana. ¡Ah, bueno! Gastar tiempo en matar una sana porque el panda no lo iba a hacer. Bueno, tirá al otro, tirá al otro. ¿Tampoco daño tiene ese panda para no matar una sana? Y el tanque. Y el tanque. Y el tanque. Porque va a full tanque, ¿verdad? Pasó una vez en un torneo, la última vez, que encerraron a un panda de estos y pegaba como mucho con 4 PA, 30, 40. ¿Invoco sana y le doy escudo? Es que no sé si va a morir la sana con el... Si hay trampas ahí, boludo. Bueno, tirá al otro, tirá al otro, tirá al otro. Es más, podrías tirar a... Ah, no, está bien. Sí, tirá al otro, sí, o sí. Pegale primero. Ah, y F. F. ¿Un aracna? No, pero eso lo puede llevar. Pero eso... O sea, lo puede levantar. Sí, sí. No, porque te quedaste ahí y ahora te va a llevar a vos. Muy shit, muy shit. Creo que le tuvimos que... No le tuvimos que haber puesto nada porque el chabón se iba a comer las trampas. Es verdad, pero bueno. Es lo mismo. No perdemos nada. Ahora lo cerramos. Ahora lo encierro yo con la torreta y se acabó. Ahí no va a escapar más, boludo. Y tirá al blindaje, así todo. ¿Qué vas a ver? ¿Te va a llevar a vos? Es que es al pedo que lleve, boludo, porque no sirve. Qué jeje que está, boludo. Está re loco, boludo. Está re y bien el panditote. Este panda del PDM. ¿Qué haces? ¿Placa? ¿Qué haces? Chiqui, ¿le pegás? Tiene incurables. Pegale, pegale, pegale tranqui. Encima lo peor es que nuestro aliado está al lado del portal, tipo. Oli. Oli. Igual estaría bueno no cambiado de fuego, me parece. Y con la sicurables que tiene, la está pasando mal. Uy. Amigo, le pegó eso con 50% más trancas del dog. Y yo acá lo como, ¿eh? Lo bueno es eso, que está incurable, ¿verdad? ¿Me voy con ustedes? Tipo, torbeta de acción o pego full, pues. Ah, pego full. Hacemos trencito. Trencito sexual. Mmm, qué rico. Sí, sí. Uy, se come la delcera. Ojo. 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 Ojo, Lenny. Ojo, Lenny. Me bajo, Lenny, ¿eh? Bájatelo, bájatelo. Por favor, vístase, señor. Por favor, vístase. Ya fue, ven. Boludo, si no tenía escudo, estaba muerto. Señor, Lenny, ¿está bien? Lo veo un poco débil. ¿Qué pasó? Uy, va a matar a Annalen. Adiós. Uf, uno por uno. Uno por uno, lo vale, lo vale, lo vale, lo vale. El pato ya gastó, estaba igual, pero... Amigo, todavía tiene PA. ¿Qué? Boludo, pero estaba full vida. Man, se acaba de comer a dos muñecos. ¿Qué? No. Ah, igual no lo mata, no lo mata. Si no mata al panda, nada que va a matar. No mata, no mata. Boludo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este turno? ¿Qué pasó, amigo? Yo me estaba borlando del panda tanque, pero... Ojo que el panda acá... El único que puede jodernos la vida es el SRAM. Porque es el que pega. Ahora el panda va a estabilizar, pero no tiene Stabil. No, no, no tiene Stabil. No tiene Stabil. No tiene Stabil. ¿La verdad es ese SRAM? No sé, pero acaba de matar. De un carrusel y pegó como dos, tres mil a un ser otro. ¿Cómo se llama, cómo se llama? A ver, hacele click. Sí, osos. No, sí, es el típico combo que está ahora del meta. O sea, es... A ver, vos lo ves a ZAPEU y listo. ¿A quién le vas a pegar? Y acá tiene que matarse al SRAM, ¿verdad? Sí. Lo bueno es eso, que si matan al SRAM queda el panda tanque. ¿Te volvés una, porfa? ¿Te volvés una? Uy, me sirve. Bueno, está. Tenés bullies, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Bum! Metete las resis críticas donde no te da el sol. Ay, se puso 100 resis críticas, boludo. ¡Uy! Por si muere nuestro compañero. ¡Ay! Ahí está ahora. Minga, que va a matar. ¡No, mío! No me dolió mucho. Eso, eso. Corre, putito, corre. Tanque de mierda. Che, bueno, me borró. Boludo, te hizo verga y al ser otro no lo mató de lástima. Quedé traumado. Qué buen daño, la puta madre. Max, ¿vos haces eso? No, porque yo no tengo dominio de las invocaciones. Oh, qué vaso. No, lo eliminé al SRAM. Ayer le vendí todos los sets. ¿En serio? Sí. Es porque no me... No me... No me soy... No soy bueno con el tema de colocar lo que es... O sea, te puedo armar un carrusel. Pero generalmente es una de mis razas principales. Y me divierte mucho jugar PvP en modo perco. No así, en Coliseo. Si bien en Coliseo está mortal, porque bueno, acá hay comunidad y todo. Le acabo de bajar a mil con un baritazo. Con esas resis. ¿Qué? Arre. En perco, yo me cago la risa. Son cinco, boludo. Aunque también está medio tóxico cuando te entra el típico Sade y viste, retira. Sí, bueno, ahora en perco se usa full Sade. Me acabo de bajar esa vida con esas resis, boludo. ¿Qué carajo? Dos segundos. Me muteo, voy a cagar. Buen provecho. Vaya, tranquilo. Vaya, vaya. Vaya con Dios. Saludos a la Nutri. ¿Te ayuda a secarte? No. Returbio, boludo. ¿Te paso papelito? No, 1200 con esto. No, 1228%. ¿Qué está pasando, García? Libérenle a ese palo, tanque. Y yo lo mataría incurable, la verdad. Ahí no llego. Puede ser que Chafet sale crítico. ¿Y Aragna, boludo? Se me cago con los portales, hija de puta. No, le va a pegar al... A la torreta. El NAND. Bueno, se acabó. Se acabó. Jordan, bienvenido a la familia de Twitchy. Muchas gracias. Un beso gigante. Posta que un millón de gracias. Te agradezco un montón. Que me sigan en Twitch. Muchas gracias. its 10